Manteniendo la conversación que me imagino que usted también tiene en su casa y reiteramos, contenidos como estos yo creo que es bueno poderlos ver y verlos acompañados de nuestros hijos para comentarlos para ampliar un poco esta visión muchas veces sesgada que tenemos tanto de un lado como del otro porque los prejuicios se van cruzando a medida que van pasando los años para entender un poco el porqué de las luchas que se dan el día de hoy y los contextos en los cuales se van dando estas batallas ha avanzado la historia de esta guerra de Arauco y hay que hacerse cargo de lo que se conoce como el último alzamiento general y lo que, y lo decimos así, se llama el fin de la guerra de Arauco digo así entre comillas porque sabemos que a la luz de los hechos hay algo que no ha sido subsanado del todo por supuesto, y mira, por cierto, como decíamos a partir de 1869 prácticamente se detona una guerra de exterminio contra los mapuches comandada por los chilenos y en momentos de la misma guerra del pacífico recordemos que va de 1879 a 1883 la guerra del pacífico al norte bueno, en el sur también se va a dar una guerra entre los mapuches y los chilenos que va a generar y va a provocar el alzamiento general de 1881 mira, para la memoria de todo esto quizá es el principal y por ser el último de los grandes levantamientos y guerra de los mapuches contra los españoles se reunieron 30.000 españoles 30.000 mapuches con 300 rifles y se enfrentaron al ejército criollo al ejército chileno y el ejército chileno les va a propinar una derrota final perdón, solo recordar quizá alguno se viene sumando a sintonía y le puede resultar extraño el enemigo claro recordemos que ya no es la guerra contra los españoles sino que es la guerra contra los criollos los independentistas chilenos el ejército chileno ya instalado que ha tomado ubicación de sus terrenos y por eso la asociación de mapuches con españoles en algunos momentos de esta batalla que cambia cambia el giro cambia su eje cambia porque particularmente van a ganar evidentemente el ejército chileno y con la tercera refundación de Villarrica y con el poblamiento de Villarrica que ocurrió el 31 de diciembre del año 1883 uno puede decir que ese acontecimiento la ocupación de Villarrica después de una guerra horrorosa masacre muerte devastación en la Araucanía se va a poner fin a la guerra gran guerra de Arauco 345 años 345 años que comenzó ahí en el 1536 en la primera guerra en la batalla de Reino Huelen y que termina en Villarrica en esta ocupación de Villarrica es el momento donde los mapuches van a pasar a ser parte del o van a ser asimilados por los chilenos resistieron y quedaron vivos 82 mil mapuches y el siglo XX va a sellar de alguna forma el despojo y la reducción mapuche y también de guerreros habían pasado a ser ganaderos en el siglo XIX y ahora muchos de ellos van a pasar a ser campesinos pobres y también otros ciudadanos es el momento del siglo XX donde se procedió a la colonización de las tierras de la Araucanía Eduardo 4 4 5 9 9 12